Descarga gratis la aplicación de Televisentro, disponible para Android e iOS. Partido Olimpia contra Pachuca, que se va a jugar pasado mañana a las 8 de la noche. Ojalá que tengamos un buen clima, porque ha estado lloviendo y hay que estar pendiente del satélite, cómo están las condiciones meteorológicas para las próximas 48 horas. Partido que se va a jugar en el Estadio Nacional en Tegucigalpica. Vale la pena que aquí mismo podamos valorar hasta dónde el Olimpia puede ser capaz de superar al Pachuca con una diferencia de dos goles. Es la gran revancha. ¿Tiene el Olimpia con qué hacerlo, Nahum? Sí, tiene con qué hacerlo, sobre todo de medio campo hacia adelante. Creo que su último sector defensivo tiene que estar muy bien contra Pachuca. Aquí no estamos hablando de un campeonato local, aquí no estamos hablando de nivel internacional, de jugadores desequilibrantes del Pachuca. Imagínate a Lozano en un mano a mano con cualquiera de las defensas del Olimpia. O sea, Olimpia tiene que estar defensivamente muy bien para poder sacar adelante este partido, porque del medio para adelante tiene suficiente equipo con que hacerle frente, pero yo creo que la defensa de Olimpia, yo creo que es vulnerable. Ahora, va a modificar mucho Julio el partido de ida que se disputó allá en Pachuca, porque Pachuca anuncia, llega mañana a las 11 de la mañana, y en algunos lados creo que se ha resbalado un poco la delegación, y se habla que el equipo viene completo. No sé si conoces ausencias. Su técnico dijo después de ganarle a Santos Laguna que el del miércoles es el partido más importante del año para Pachuca, pero eso no quiere decir que va a repetir la alineación que hizo el domingo, el sábado, frente a Santos Laguna. Juegue quien juegue, Pachuca es un equipo armado. Pachuca es un equipo que prácticamente tiene memorizado su juego. Repito, juegue quien juegue. Ellos tienen el domingo un partido en Guadalajara con Chivas, y es un asunto casi de honor hacer una buena presentación en Guadalajara. El equipo de Pachuca, Julio, el Pachuca que jugó contra el Olimpia, en Pachuca es factible ganarle. Claro que es factible. El que viene el miércoles es otro. El miércoles, yo creo que el miércoles Pachuca va a poner un equipo mixto, es decir, jugadores titulares y suplentes. Pero para el Olimpia esto representa un gran desafío, es la gran revancha, es la gran posibilidad que tiene el Olimpia. Me parece que hay factores anímicos que juegan a favor de Olimpia y coincidió con Nahum. El partido con el España a mí me dejó enormes preocupaciones por el rendimiento defensivo de algunas piezas. Cuestionado y todo en la selección, yo creo que Johnny Palacios es insustituible en el Olimpia. No sabemos cuál es su condición física, pero para mí es indispensable que juegue. De modo que Olimpia deberá, como decía Nahum, resolver bien los problemas que el Pachuca le vaya a crear en contragolpes en su defensa. De medio campo para adelante, me parece que Olimpia tiene, incluso para sacar la diferencia de dos goles. Pachuca con la delantera que tiene, si pone todos los muñecos a jugar, Pachuca es capaz de quebrar a cualquier equipo jugando o no jugando Johnny Palacios o quien sea, porque tiene un gran funcionamiento en la zona de ataque. Hay que ver realmente qué es lo que va a decidir Diego Alonso. Pero, Poncho, el tema del público, ¿qué tan importante va a ser esta vez el público con el Olimpia? Tomando en cuenta que se presume y pensamos que el estadio se va a llenar el miércoles. Es el aliado más importante, es un buen aliado que el estadio esté lleno, porque el Olimpia ha sabido responder a estadio lleno con este tipo de... Si no, cuando jugó con el Portal Timber, cuando jugó... ¿Contra el Santos? Contra el Santos. Ha sabido responder empujado por su propia afición. Me imagino el Olimpia anotando un gol, por lo menos en el primer tiempo. Sí. Es importante porque el público lo va a empujar. Ya vamos a colocar los precios. René Mendoza, más adelante creo que vamos a tener los precios ahí, que va a cobrar el Olimpia, que ha tomado muy en cuenta el hecho de cobrar un precio módico. Aquí lo tenemos rápidamente. A ver si tenemos ahí los precios. Sol, 50 lempiras. Bueno, populares. Sombra, 100 lempiras. Y Sia, 350 lempiras. Le decimos a la gente que llegue temprano, evite las aglomeraciones. Precios de campeonato nacional. Sí, son precios que cobra el Olimpia. Dije precios de campeonato nacional. ¿Esperas estadio lleno, Orlando? Sí, por el precio, me parece que el Olimpia, por eso ha decidido cobrar 50 lempiras en populares. Yo creo que este partido es para que el estadio... Para que el estadio esté lleno. Lleno. Sí, porque Sol es el mayor aforo que tiene el estadio nacional.